¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Minecraft con Special K temporada 2 Lo dejamos justo por aquí, que seguíamos en la cueva Y acabamos de pillar un poquito de... pues lo que viene siendo... ¡Uff! Un poquito de... de asunto, un poquito de... De hierro, porque nos íbamos a tener que volver a... nos íbamos a tener con la tontería que volver a casa Bueno, tengo... acabamos de pillar mucho pan, por lo tanto igual no habría necesidad de... De volver tan pronto, esto es acojonante Esto es acojonante, chavales Lo larga que es esta cueva se parece a mi entrepierna de lo larga que es, tío En serio Es acojonante, os lo digo de verdad, eh Vamos a ir, como os dije en el capítulo anterior, vamos a ir limitando, ¿vale? Vamos a ir limitando las zonas Vamos a pillar lo que hay aquí, diamante, no... semilla de... calabaza Bueno, calabaza ya tenemos, así que no me interesa Por cierto, ya tengo todo el inventario lleno Así... sin querer ¿Puedes avanzar o...? Vale Ponemos esto aquí, esto aquí... Vamos, quitamos esto Que tenemos que Andar un poquito al lorete Vale, ponemos esto por aquí Estos tres, esto ya está todo explorado Uff, pues vamos a ir quitándonos Un poquito de, ¿sabéis? Vamos a ir quitándonos un poquito de De lastre de encima, porque Joder Vale, esto ya lo hemos pillado y por aquí no hay nada más Ah, por aquí está la esta Bueno, te lo voy a tapar, ¿sabéis? Para poder cerrar esta zona de aquí Diciendo por aquí No hay que ir, que ya hemos estado Vale, aquí teníamos Esta otra zona De la cual me voy a llevar esto Y de la cual sigue habiendo Un montón de mierdos Vale, vamos a venir por aquí Parece que aquí lo único que hay es un poco de esmeralda Lo pillamos Sin problema En realidad la esmeralda no la voy a usar en la vida O sea, las cosas como son Pero es bonita Y ya está Y tampoco hay mucho más que Puedo poner algo aquí Aquí, aquí Vale Bueno, yo que sé Para que no spawneen bichos, ¿sabéis? Ya llegaremos allí en otro momento Por aquí es verdad Sí, parece que sí Por aquí parece que ya hemos ido Por aquí no hemos ido Que tenemos Por lo que parece otra de estas Madre de Dios Otra montura ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! Madre que la parió, chaval Pareciendo de la nada Hija de su madre Vale, ahí tenemos un poquito más de oro ¡Joder! Pero esto Esto da más vueltas que un tío vivo Colega Madre de Dios Esto es más Más laberíntico Que el Este del laberinto Es impresionante ¿Sí o no, chavales? O sea Es que es flipante La cantidad de zona O la cantidad de De esto Que se nos quedó sin Sin ver En serio Es acojonante Vale, ¿dónde la he marcado? He marcado para allá Hayamos ido Es que es Es que es flipante Tío En serio Aquí tenemos La madre que la parió Aquí tenemos otro spawn Que no hemos visto Por lo tanto No hemos Para nada En absoluto Quitado Lo cual No es muy buena idea Hacer lo que voy a hacer Pero Hay que echarle huevos Chavales Hay que echarle huevos Hay que echarle huevos Vamos Spawn de arañas Chavales Armadura de diamante Spawn de arañas Un par de disquetes Yo creo que la armadura de diamante Me la voy a llevar Tenemos un ojo Que por cierto También me debería de llevar Porque Vale, perfecto Tenía una antorcha por ahí Esto es nuevo No habíamos visto este spawn Hasta ahora Vamos a abrir por aquí Vale Y Pero Si por aquí Si que he estado He pasado Pero sin fijarme En serio Sin fijarme Que aquí arriba Había Madre mía Estoy Cieguísimo Pero cieguísimo Cieguísimo Vale Sigamos Por aquí abajo Es por donde hemos subido Yo sigo oyendo Una cantidad de mierda bestial No se para donde ir Para donde no ir Por aquí se supone Vale Esto parece nuevo En parte Aquí tenemos el otro spawn El spawn de zombies Vale Esto no está marcado No se muy bien por qué Por aquí tenemos Parece que tenemos una subida A ningún lado Perfecto Por aquí nada A ningún lado Entonces esto ¿Por qué no está marcado Como visitado? Vale Por aquí ¿Cómo lo marcamos? Tío Vale Vamos a quitar esto Marcamos Y esto no me puedo llevar Vale Vale Y vale De hecho Yo creo que Puedo quitar esas tres Ponemos esto ¿Sabéis? Ponemos esto aquí Como que tal Y ya está Aquí ya hemos estado Ya hemos cumplido Así que vamos a comer Y ya está Vale Por aquí Parece que Se conecta con esto Pero por aquí parece que no hay nada más Por lo tanto quitamos por aquí Y pum 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 Eso lo estamos haciendo Sencillamente chavales La madre que lo parió ¿Cómo coño? ¿Cómo coño ha spawneado aquí un creeper tío? ¿Cómo ha spawneado? Es que encima un creeper Que no es que digas ¿Sabes? No, no Un creeper Joder De todo lo que podía spawnear Madre mía Si encima estoy hasta capao Estoy por Estoy por chaparlo tío En serio A los sitios A los que no pueda ir ¿Qué coño Acaba de pasar? ¡Joder! ¡Joder! Me va el corazón A 1500 Ahora mismo O sea No os podéis hacer una idea ¿Cómo coño De rápido Me va el corazón Ahora mismo Vale Por lo menos me los cargo rápido ¿Sabes? Vamos ¡No! He visto un creeper Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale Aquí tenemos a las arañas Se ve que es de día Porque no me están atacando Dios Ahí están Vale Eh Por ahí Lo único que hacen es caer Así que podría abrir por aquí Vale Se ha caído abajo Está subiendo Perfecto Vale Vamos Sube Sube Vamos Estoy esperando Vale Cholazo en la cabeza Perfecto ¿Comemos? Es que encima es de varios pisos Tío Es de De putos varios pisos Vale ¿Le han dado a este? No No me están atacando Porque es de día Se ve que es de día afuera Y aparte del pedazo de musicote Que están sacando aquí Se ve que por eso No me están atacando ¿Vale? Vale Podemos ir por aquí Debería de poner Una de estas Vale Joder En serio tío Parece Es que vais a pensar Que he dopado la maldita mina Para que sea así tío Y no En absoluto Aquí Aquí acabamos de estar O sea Yo no No entiendo Vale Me he quedado sin nada Pero Parece que por aquí Tampoco hay nada Me acabo de meter Un guantazo Bastante importante Por aquí ya hemos estado Sí Por aquí ya hemos estado Y acabo de caer abajo Cosa que no debería haber Haber hecho Porque ahora no sé Cómo coño Vale Por aquí no Ahora no sé cómo coño Volver a subir Sin más Vale Por aquí no deberíamos de ir Justo Justo me he ido a dar A la zona de De no retorno ¿Sabéis? Vaya tela Vale, 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 vale ¡Woo! Los creepers ¡Woo! Los creepers Vale ¿Por dónde he subido? He subido por una zona Parecida A esta Eso es Perfecto ¡Woo! Qué susto tío Aquí tenemos la zona esta Por aquí acabamos De ir Es que me estoy haciendo Un cacao mental Esto ya está entonces ¿No? Vale Por aquí es por donde he subido A cerrar esto de aquí Pero yo sigo Oyendo cosas O sea que no es que digas Por aquí es por donde he subido Loco Vale Aquí está Vale Perfecto Vamos a comer Parece que vienen a atacarme Sí Parece que ya es de noche Ven aquí Coño Deja de hacer el imbécil Ponemos Una antorchica por aquí Y esta mierda Sigue chaval Que es increíble Una Dos Tres ¡Ahora! ¿No? Puto arquero Atontado Vale 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 Parece que por aquí ya no va más Y necesitamos antorchas Necesitamos antorchas Vale Me quedé sin antorchas chavales Necesitamos madera Madera ya tengo Necesitaría A ver Madera Vamos a hacer Vamos a hacer Todos los sticks Y vamos a hacernos Toda la Toda la Todo esto que podamos Está aquí pico No es mucho Y de hecho necesito Dios Necesito más madera Vale Tú me estás Jodiendo A ver Vamos aquí Aquí a la izquierda Parece que no hay nada Aquí Parece que sigue Pero tampoco hay nada Por lo tanto Esta zona de aquí Podríamos cerrarla Sin ningún problema Después esta zona de aquí Tenemos esto aquí Que No lo he pillado No sé muy bien por qué Semillas de qué De sandía Ya tenemos No hay problema Pillamos el pan Por lo que pueda pasar Pero al final He venido aquí tan corriendo Vale Por aquí cerrado Por aquí cerrado Cogemos esto Porque somos imbéciles Pero no vamos a volver por aquí Ahora Esta zona de aquí No hay nada Esta zona de aquí De hecho ya está cerrada Esta zona de aquí Conecta las dos O sea Tócate las pelotas Que esta Conecta con esta Es acojonante O sea Lo único para lo que Deberíamos de venir aquí Sería para el spawn De arañas Que realmente Debería de quitarlo Porque no lo voy a usar Que me conozco De hecho Yo no sé hacer trampas De No sé hacer trampas De arañas Solo sé hacer trampas Por caída Porque son las más fáciles Básicamente Y aquí no deberíamos De haber entrado Porque no hay nada más Yo sigo yendo Zombies Sigo yendo de todo Tío No me encuentro con nada Eso sí Aquí tenemos el otro spawn De zombies Esta vez A ver que hay por aquí Espera ¿Estaba marcado esto? Sí Joder Estaba marcado Vale Pues vamos a tener que volver No sé cómo Porque parece que he llegado Hasta otra Parece que he llegado Hasta otra mina Totalmente diferente A A las demás Así que no sé cómo Voy a conectar Una cosa con la otra Pero en fin Por aquí nada Joder Si está cerrado Tío Está cerrado Y no miras Inútil Que eres un inútil Por aquí Ya hemos estado Esto lo he cerrado ¿Y esto por qué no lo he cerrado? Ah lo he cerrado más allá No lo he cerrado Porque está el spawn Vale Vale Pues estoy Estoy tenso tío Porque estoy grabando Justo después del capítulo anterior En el que nos cayeron los creepers Y todo eso ¿Por qué coño Hay un maldito ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Si está todo bien cerrado Tío Si está todo bien cerrado ¿Por qué hay un maldito esqueleto aquí? Ya he visto He visto el oro Chavales No os preocupéis Que esto debería de estar cerrado Además ¿Por qué no está cerrado esto? Cerrado Vámonos para arriba Aunque O arriba No Arriba está ya todo cerrado Vale Aquí también está todo cerrado Esto está cerrado Pues por aquí tenemos que ir No Por aquí está cerrado también Y por aquí está cerrado también ¿The fuck? Estoy totalmente cerrado Por las cuatro esquinas ¿Y cómo lo he hecho? Magia Debe de haber alguna manera De llegar Alguna Alguna conexión Que se me está Está pasando desapercibida Coño Un slime Antes lo digo Antes viene No Coño Que estos se dividen Es verdad Hostia Pues que buena Bolas de slime Acordaros que al principio del episodio Lo primero que he dicho Ha sido Pues necesitaba Necesitaría cuerdas Y para hacer cuerdas Necesito bolas de slime Ole Mojan Proveera Vale Por aquí chapao Por aquí chapao Venimos por aquí Ah Aquí está el spawn De arañas Vale Pues podemos ir para el otro lado Que de hecho Este spawn Lo voy a quitar Si Este spawn Lo voy a quitar Aunque parece que más para allá No hay nada O si Si Hay una bajada A ver Ponemos De hecho Hay más que una bajada Dios Uff Creo que estas eran de las venenosas Eh Si Creo que eran de las venenosas Tío Y yo estoy intentando saltar Eso Necesito Necesito cosas O sea Necesito hacerme ya La esta de hierro Porque si no Vamos a tener Un susto Y verás tú Ni puta gracia ¿Sabes? Vale Seguimos adelante Voy a poner una antorcha Ahí que debería de ponerse ¿Verdad? Eso es Obsidiana Por aquí no hemos estado ¿Eh? Pero en absoluto Además ¿Puedo poner eso ahí? No sé Parece que no Esto se mezcla con esto De aquí abajo Parece Y yo necesito algo Para pasar al otro lado Tengo piedra Vamos a cambiarla por esto De hecho A ver Vamos a ir Ahí poco a poco No joder Eso Perfecto Quitamos esto Eso sí Va a tener que iluminar Con algo Porque vaya tela El huecazo que haya Aquí parece que ¡Uh! Diamantete Primo Vale Necesitaría No Me he quedado Me he quedado sin Sin piedra ¿En serio? Vale Tengo esta otra Pero es que Tengo dos Tío Buf Buf Me lo veo venir No es por nada Pero me lo veo venir Vamos a cortar un poquito Cortar ¿Sabes? Vamos a quitar un poquito De esto Tranquilamente Vamos a intentar Aprovechar El máximo Posible Buf Se acaba de juntar Una mina Natural Con una mina Artificial No es por nada Bueno Quería mirar A ver si A ver si podía picar Aquí debajo Sin problemas Pedazo De Mina Voy a picar Aquí un poco abajo Vale Parece que no pasa nada Pedazo De Ojo Ojo a esto Chavales Pedazo Cantidad de diamantes Que acabamos de pillar Y de hecho Yo debería de Coño ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué mini infarto! ¡Qué mini infarto Acabo de tener! ¡Dios! ¡Buah! Pensaba que me caía Tío ¡Uff! ¡Qué infartito Acabo de tener! Es que no os podéis Hacer una idea Del infarto Que me acaba de dar ¿Eh? ¡Dios! ¡Buah! ¡Buf! ¡En serio! ¡Buah! Me ha dado un chungazo De repente Tío De esto de que Te baja la tensión En medio segundo Pues de esos Colegas ¡Buah! 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 ¿Por aquí? ¿Por aquí es por donde Yo he venido ¿Verdad? Sí Entonces ¿Dónde está el otro lago De lava? ¿Por aquí? Sí Vale, vale, vale ¡Uy! Que me vuelvo a caer por ahí La madre que me parió ¡Qué tonto soy! Vale, vale Espera, ¿eh? Perfecto Perfecto ¡Buah! Mira que tengo Tengo esto, tío Pero no Nunca me doy cuenta De que De que lo puedo chapar No Es algo que no No me termino de acostumbrar Que puedes cortar Los ríos de lava Con esto No No me sale, tío No me sale hacerlo La verdad Vale Aquí tenemos Más río de lava Parece que no hay Más diamantes ¡Uy! Vale Perfecto No No tiene pinta De que vaya a haber Más diamantetes Por lo tanto Ponemos esto por aquí ¿En qué? ¿Qué altura estamos? A 11 ¡Buah! Estamos a la altura Perfecta de diamante, tío A la altura Jodidamente Perfecta Pero Es lo que hay Perfecto Vamos a comer un poco Que me he quitado Las patatuelas No os preocupéis Porque se nos acaben, chavales Porque hemos pillado Gracias a los spawns Y todo eso Hemos pillado un montonazo De Venga, hasta luego Hemos pillado Quítate de en medio Me cago en Coño Hemos conseguido un montón De pan Por lo tanto No tenemos ningún tipo De problema Aquí es donde he pillado El diamante Efectivamente Aquí es el otro Lago de lava Por lo que ya nos podemos ir Aquí es donde he dejado esto Debería hacerme otro pico Porque Tengo No tengo Ah, sí, sí tengo palos Joder Un par de ellos He pillado Eso Pillamos esto Nos guardamos por aquí Y esto debería de llevármelo Porque vale que tal Pero, ¿sabes? Sin hacer tonterías tampoco Vale que hay madera Porque estamos en una mina Pero sin forzar, ¿sabéis? Vale, ¿qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Esta Lo siento Vale, ahora tenemos que venir Para acá Perfecto Pillamos la otra espada Aunque parece que por aquí no hay nada No Efectivamente No hay nada Vale Pues parece que más para acá No deberíamos de ir Pero bueno Me alegro porque Porque teníamos Esto había que hacerlo O sea, era algo que Que era obligatorio de hacer Por lo tanto Chapado por aquí Chapado por allá Para aquí Es el único esto que nos queda Chapado por aquí Tenemos que ir para arriba Parece Que esto es lo de antes Por cierto Chapado para allá Este no tiene triple ¡Oh! Gracias señor Mira que estábamos cerca, ¿eh? Estábamos cerquísima Tíos Pero bueno chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Otro capítulo de Mina en tensión Otro capítulo impresionante Del cual estoy muy orgulloso Porque no hemos muerto otra vez Así que lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Dándose amor ¡Adiós! ¡Adiós!